Buenos días y bienvenidos al encuentro con Mancomunidades Beneficiarias de Ayudas para Inversiones Sostenibles de los Ejercicios 2020-2021. Para comenzar el acto, nos da la bienvenida el alcalde de Fuentes de Nava, don Carlos Gutiérrez Rodríguez. Buenas tardes. 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 cómo se estaban deteriorando nuestros equipos y lo difícil que nos iba a resultar su sustitución. En un momento complicado como este, en el que ha habido que destinar cantidades importantes y extraordinarias a la lucha contra la pandemia, la Junta de Castilla y León ha entendido que no puede dejar de lado otras necesidades y ha convocado ayudas destinadas a las mancomunidades. Las subvenciones concedidas en esta convocatoria nos han permitido a muchas mancomunidades renovar nuestros equipos de trabajo, lo hemos visto en las calles de fuentes, para poder prestar un servicio con mayor calidad y menor coste a nuestros vecinos, a la vez que cuidamos más el medioambiente. Estas ayudas a las mancomunidades creo que son una muestra del compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León con el mundo rural y la evidencia de que para la Junta los pueblos de Castilla y León son importantes. Aquí y ahora bien vale la expresión «Obras son amores y no buenas razones». Nunca me ha gustado la expresión «la España vaciada». Es cierto que los pueblos han perdido mucha población, que algunos han desaparecido o van a desaparecer, pero desde las administraciones lo único que se puede y se debe hacer es intentar que los servicios que se presta en cada pueblo, por pequeño que éste sea, permitan a cualquier persona decidir dónde quiere vivir, porque al final esta decisión es individual. Confiamos en que esta línea de ayudas se mantenga en el tiempo. Las mancomunidades que llevan funcionando más de 25 años, como es el caso de la que presido, necesitan renovar su equipamiento, su maquinaria, para seguir prestando unos servicios que son imprescindibles y que por sí solas no van a poder acometer. La Junta de Castilla y León tiene que continuar con su empeño de apostar por el mundo rural, de seguir ayudando a las mancomunidades y ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los vecinos, sobre todo en estas localidades pequeñas. Y así, de forma conjunta, trabajar para que nuestros pueblos se mantengan, sigan vivos y porque, como dice del IBEX, el campo es una de las pocas oportunidades que aún restan para huir. Y yo quiero añadir, vivir en un pueblo es un lujo y no podemos perderlo. Por eso, presidente, con nuestro agradecimiento por las subvenciones que nos has concedido, te tenemos que pedir que sigas cuidando de los pueblos de esta comunidad autónoma. A continuación, interviene la presidenta de la Diputación de Palencia, doña Ángeles Armisen Pedrejón. Buenos días a todos. Presidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Presidencia, alcalde de Fuentes y de Nava, presidenta de la Mancomunidad de Campos y Nava, delegado, directores generales, viceconsejero, sobre todo también alcaldes de toda la comunidad de Castilla y León, que os habéis acercado a Fuentes de Nava, a Tierra de Campos, para este acto. Sin duda, en este maravilloso e incomparable lugar, que hubiera sido al aire libre, pero entrar sin duda aquí y levantar la vista, pues es un placer para cualquiera de nosotros. Apoyar al medio rural es apoyar a los ciudadanos que le dan vida, no es apoyar solo piedras, no es apoyar solo obras. Sin duda alguna, todos los que estamos aquí apostamos por apoyar a los ciudadanos del medio rural. Con esta máxima, la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales llevamos a cabo una descentralización de servicios para dar el protagonismo a las administraciones más cercanas a los vecinos, a todos vosotros, a los ayuntamientos. La envergadura de algunos de los desafíos que afrontamos hace imprescindible la existencia de la Unión, la existencia de las mancomunidades. En un modelo territorial revitalizado con la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio, supone reconocer que hay actividades que por pragmatismo o por la aplicación de economías de escala o sin duda por la eficacia y mejor gestión trascienden del ámbito de lo exclusivamente municipal. Una vez que entendemos esta realidad, es necesario dotarla de una financiación adecuada, una realidad que viene funcionando y bien desde hace mucho tiempo. Especialmente en uno de los años más complejos que recordamos. La COVID-19 ha supuesto y supone un reto sin precedentes para la Administración local. Lo sabemos todos los que estamos hoy aquí. Hemos tenido que dar respuesta a lo urgente y también a lo importante. Todo a la vez. Todo ya. Y sin duda, todo con la vista puesta en cada uno de nuestros vecinos. Estamos en un pueblo donde todavía recuerdo la foto de su alcalde vestido con las EPIs desinfectando las calles de Fuentes de Nava. Gracias, Carlos. Gracias por tu compromiso. Lo urgente, marcado, como digo, por la emergencia sanitaria. Y lo importante, mediante una transformación del modelo productivo a largo plazo en el que los pueblos representan, como ha dicho Inmaculada, una oportunidad y un motor de crecimiento. La Junta de Castilla y León ha destinado tres fondos extraordinarios a las entidades locales. Un esfuerzo por la cohesión y la solidaridad único en toda España. Un convencimiento que tenemos todos los que estamos aquí que colaborando y desde la Unión prestaremos mejor nuestro servicio ciudadano y nuestra vocación pública. Hoy, en Fuentes de Nava damos un paso más en este camino de convertir a los castellanos y leoneses en los protagonistas de la recuperación. Los vehículos que visitamos esta mañana son parte de los 42 proyectos de inversión financiados a las mancomunidades en el ejercicio 2020. Iniciativas que prestan servicio pues haciendo los cálculos la verdad casi a cada uno de cada cinco habitantes de la comunidad que facilitan su día a día a través de la gestión de residuos de garantizar el abastecimiento de agua o de habilitar espacios para las actividades sociales y económicas en definitiva para el encuentro. Entendemos una mancomunidad como una unión de objetivos e intereses y es algo que va más allá del ámbito administrativo. Fuentes de Nava es un gran ejemplo de ello. Nos encontramos en uno de los municipios que integra otra gran unión que va a dar luz como bien ha dicho el alcalde en próximos días a ese gran proyecto que es Tierras del Renacimiento. Una unión como el consorcio que ha supuesto una recuperación del patrimonio de los pueblos que integran ese consorcio y de nuestro patrimonio histórico y cultural para que con ese proyecto podamos atraer turismo y generar sinergias de la mano por supuesto de la administración local los cuatro ayuntamientos de la Fundación Edades del Hombre y la Diputación la Junta y la Diócesis de Palencia. Al mismo tiempo acoge la Laguna de la Nava como ya se ha dicho. Sin duda son muestras de cómo las fronteras cada vez son más difusas y mucho más de lo que nosotros pensamos que hemos incorporado todos seguro la movilidad como parte de nuestra vida y que nos hacen primar como siempre la cooperación la escucha con el ciudadano y la colaboración. Con la entrega de estos vehículos contribuimos a un medio rural también. Hace pocos días felicitaba al presidente y al consejero por la presentación de esa Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda todo es una política relacionada y transversal la de la Junta de Castilla y León comprometida con esa economía circular. Hoy también esos nuevos vehículos contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030. Vamos a reducir emisiones vamos a modernizar servicios y agradezco el compromiso del presidente sin duda para que en 2021 contamos ya con nuevas convocatorias de ayudas. Agradecerlo ya hecho pero sin duda no sería la representante de los alcaldes sino demandar allá lo que viene por delante querido presidente. Estas inversiones constituyen como digo esta gran oportunidad para nuestros pueblos por los cambios que introduce. Hablar como se ha hecho aquí y ahora del reto demográfico a mí no me gusta tampoco lo saben todos los que me conocen la expresión la España vaciada estamos llenos de oportunidades de patrimonio de personas de recursos naturales de energía de alimentos de producción agrícola y ganadera estamos llenos de cosas maravillosas de personas maravillosas y por lo tanto nunca vacíos. Participamos en la Feria Presura donde también coincidió el presidente y sin duda hoy comparto una reflexión desde el estallido de la pandemia y en menos de un año fuimos capaces de contar con varias vacunas eficaces para frenar al COVID algo impresionante desde cualquier punto de vista es decir para innovar hay que invertir y sin duda pues hoy también somos testigos de una inversión para una innovación en la prestación de los servicios esta lógica la tenemos que aplicar al medio rural de manera global las inversiones en las mancomunidades tienen que servir como digo para una nueva visión de esa prestación de servicios en este conjunto la diputación de Palencia atiende también a estas mancomunidades que son una asociación y como tal asociación surgen de las propias de los propios ayuntamientos y de sus propios responsables todos conocemos que el día de la reunión de la mancomunidad también es un día para compartir siempre pues a veces otros momentos de charlar de compartir problemas o soluciones y por lo tanto es un lugar de encuentro en sentido amplio también en campos relacionados directamente con los servicios del territorio la diputación bien conocéis hacemos una convocatoria para ayudas del ciclo hidráulico o para la compra de contenedores de residuos en esa línea este esfuerzo tiene un objetivo empoderar al medio rural hoy en fuentes de Nava pero en los últimos meses nos hemos dado cita querido presidente y responsables de la Junta de Castilla y León administración autonómica y entidades locales en numerosas ocasiones hemos firmado protocolos en materia de despliegue de banda ancha también para garantizar la calidad de las aguas en los municipios más pequeños o para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler conectividad servicios vivienda y hoy como no gestión de los residuos seguro que todo lo que he dicho le suena a vamos a afrontar el reto demográfico hoy damos ese paso más en fuentes de Nava con la estrella de Castilla como así se denomina a la torre de la iglesia la pandemia ha acelerado algunos cambios pero los cambios tienen que estar en las personas nosotros tenemos vocación de servicio público y sin duda todos lo demostráis todos los días levantando la verja de vuestros ayuntamientos colaborando seguro que vamos a prestar mejor servicio gracias a todos y sin duda buena jornada y para finalizar este acto toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León don Alfonso Fernández Mañueco muy buenos días muchas gracias a todos es un placer estar aquí la verdad es que venía por la carretera y me he cruzado con un pueblo que se llama Mazariego de Campos cuyo alcalde no lo veo ahora pero sé que está aquí porque he estado con él antes ese pueblo es el pueblo era el pueblo de mi padre y Inmaculada habla y dice vivir en un pueblo es un lujo y eso era algo que me decía mi madre con lo cual hoy es una jornada especial no solo por lo que estamos todos aquí reunidos muchas caras gente conocida de alcaldesas de alcaldes de presidentas y presidentes de mancomunidad sino también en lo emocional como me imagino que le pasa al consejero porque este es el pueblo de su padre la verdad es que creo que debo empezar agradeciendo a los miles y miles de alcaldes y de alcaldesas que durante la pandemia y a veces sin la información suficiente tuvimos que proteger a nuestros vecinos muchas veces se pone al ejemplo de Carlos muchas veces con los instrumentos y las herramientas que teníamos a nuestro alcance pero creo que aparte de agradeceros vuestra labor en aquellos momentos hay que hacer un reconocimiento no solo al esfuerzo sanitario al esfuerzo de los servicios esenciales al agradecimiento de la población creo que estamos superando esta pandemia con el esfuerzo de todos y también con la vacunación porque es una puerta abierta a la esperanza los que me conocéis y aquí hay muchas personas que me conocéis desde hace mucho tiempo sabéis que soy un profundo defensor del municipalismo mi vida política ha sido un compromiso claro con el mundo local por un lado y también con el mundo rural mi gobierno está en el territorio y lo estamos por un lado con servicios pero también con inversiones este acto es un ejemplo de ello lo digo como presidente lo digo con claridad y también creo que lo podemos decir todos con orgullo un ejemplo de lo que estoy expresando un ejemplo de ello es que las ayudas a mancomunidades se incrementan este año en un 30% otro ejemplo de ello es que los fondos incondicionados para las entidades locales se incrementan en un 25% otro ejemplo somos la comunidad autónoma que más fondos extraordinarios hemos destinado a colaboración con las corporaciones locales en la pandemia casi 100 millones de euros y creo que si vosotros reclamáis a la presidenta de la federación regional de municipios y provincias presidenta de la diputación provincial de palencia y además amiga pues yo tengo que reclamar lógicamente al gobierno de España en vuestro nombre creo que es importante que apostemos por la reconstrucción local desde el gobierno de España para apostar por esa lucha contra contra la COVID con al menos cuatro mil millones de euros y la mejora de la reforma de la financiación local y también venimos reclamando al gobierno de España algo que nos parece razonable los fondos que van a venir a este país tienen que llegar a las entidades locales tienen que llegar al mundo rural tiene que llegar a la España del interior tiene que servir para que haya proyectos de futuro en todo el territorio para que haya una vertebración territorial para que con esos fondos que vienen de Europa podamos conseguir oportunidades en todos los lugares en todos los rincones de Castilla y León y de España modernizar el mundo local es luchar contra la despoblación ese es el gran reto que tenemos en Castilla y León pero es el gran reto que tenemos en España lo ponía de manifiesto Ángeles y el motivo que hoy nos reúne aquí también es otro ejemplo son proyectos de 42 mancomunidades que representáis a 674 municipios y algo más de 410.000 personas habitantes de vuestros municipios de la provincia de Palencia en la que nos encontramos son 5 mancomunidades al que representan 88 municipios y casi 40.000 habitantes estamos hablando por tanto de proyectos muy muy relevantes es una buena inversión para el mundo rural con 5 millones y medio de euros que tienen un triple objetivo que se ha puesto en valor por las tres intervenciones que me han precedido la del alcalde la de la presidenta de la mancomunidad la de la presidenta de la diputación por un lado modernizar los servicios que son útiles para las personas de vuestras mancomunidades de vuestros municipios por otro lado algo en lo que estamos implicados todos en estos momentos y que me parece especialmente importante como es promover la reactivación económica para dar oportunidades para poder fijar la población o permitir que la población vuelva al territorio y algo también que concuerda con el reto verde en el que está englobada la Unión Europea que es seguir avanzando en la sostenibilidad al reducir la huella de carbono las emisiones de CO2 estos proyectos ahorran 312 toneladas de CO2 equivalentes al año es algo especialmente importante y hay que insistir en que el planeta respira por los pulmones de nuestro medio rural eso hay que recordarlo para todos aquellos que no valoran o que no comprenden lo que significa el medio rural son 27 camiones 9 vehículos 6 proyectos de modernización de infraestructuras de energías renovables de eficiencia energética de digitalización y la verdad es que esto pone en valor la verdad que nuestro mundo rural es también protagonista de esa modernización que estamos llevando a cabo en Castilla y León y tiene que ser un protagonista de oportunidades de futuro en la Castilla y León que todos queremos yo voy concluyendo hemos atendido vuestras demandas hemos lanzado convocatorias de mancomunidades 2.0 que unen por un lado la modernización y también la sostenibilidad para garantizar el futuro del mundo rural y mi gobierno la Junta de Castilla y León que tengáis claro que está a vuestro lado que está al lado de ayuntamientos de mancomunidades de diputaciones provinciales porque estar con ellos es estar al lado de las personas de Castilla y León en todo el territorio muchas gracias